¿Qué tal, amados hermanos? Buenos y húmedos días realmente. La verdad que para mí es demasiada agua y demasiada humedad. Y ya escuché las quejas de muchos que no se les seca la ropa. Bueno, ya hace una semana más o menos que lavé las zapatillas y todavía no se secaron. Pero no importa. El mundo continúa, la vida continúa, y tenemos que seguir creciendo, viviendo, descubriendo las grandezas de Dios. Cada segundo de nuestra vida. Bien, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana hay actividades muy lindas. Primero, bueno, dijimos que era la semana de San Isidro Labrador, que todas las personas que deseaban bendecir sus campos vinieron, nos buscaran, pero vemos que las condiciones han sido hasta casi imposibles porque es muy difícil entrar en nuestros campos para bendecir. Bueno, nunca va a faltar una oportunidad cuando se sequen un poco los caminos, con gusto vamos a ir a bendecir los campos. Las personas que lo deseen, ponerse de acuerdo con el Padre Nicolás, con Nikito el diácono o conmigo y salir a bendecir los campos. Pero mientras tanto, el martes 15, recuerden que es el día de San Isidro Labrador, y es el día que pedimos especialmente por todos nuestros agricultores. Hay dos fechas, una la de San Isidro Labrador, y la otra la de María Auxiliadora, que es patrona del agro argentino. Tanto el 15 de mayo, día de San Isidro, como el 24 de mayo, el día de María Auxiliadora, en las dos misas vamos a pedir por nuestros agricultores, por el agro argentino, en el caso de María Auxiliadora, que es la patrona del agro argentino. Y para todos, la más abundante bendición, y que realmente Dios nos ayude a mantener esta fuente de trabajo tan bella que es la del campo, y que es la que va a dar, y que justamente da alimento a todas las otras industrias. Eso es por un lado. El día sábado y domingo, como siempre, 18 horas el día sábado en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, y el día domingo es el día de Nuestra Señora de Fátima. Si bien este fin de semana es el día de la Ascensión, en donde la Iglesia pide por las comunicaciones sociales, por lo tanto, para todos los comunicadores sociales, las misas van a estar ofrecidas especialmente por ellos, pero también es el día de Nuestra Señora de Fátima. Por un lado, es el día de la elección canónica de nuestra parroquia, es como si fuera el cumpleaños de nuestra parroquia, pero también bajo la luz de Nuestra Señora de Fátima, que le habló a los niños, la alegría de los hijos de Dios se manifiesta a través de la inocencia, la simplicidad, la sencillez, y por lo tanto, en todas las misas, 8 y 30 aquí en la parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10.30 San Estación Matilde, 18.45 San José, y 20 horas parroquia, en todas las misas vamos a hacer el acto de consagración de los niños al Corazón Inmaculado de María, a Nuestra Señora de Fátima. Están todos los niños invitados para ponerlos en las manos de la Virgen y que la Virgen realmente sea la custodio de su inocencia, su simplicidad, su sencillez, su pureza, que a veces hemos perdido y que sería bueno recuperarla, porque nos enseña a vivir mejor y más, con más claridad, con más transparencia, con más inocencia, con más verdad en nuestra vida. Y ustedes recuerden la capacidad de perdón que tiene el niño, que a veces nosotros los adultos la hemos perdido, bueno, empezar a recuperar todas estas cositas, tan bellas. El día miércoles, tercer miércoles de mes, por lo tanto, la misa se va a rezar en el hogar Nuestra Señora de los Milagros. Eso por un lado. Después para tener en cuenta para el fin de semana que viene, para que lo vayan teniendo en cuenta en sus oraciones y en sus invitaciones. El fin de semana del 20 de mayo es la Vigilia de Pentecostés. El sábado 19 nos encontramos acá, se encuentran acá, yo ya pasé a la otra edad, a la tercera edad, se encuentran acá los jóvenes, están invitados todos los jóvenes mayores de 15 y menores de 30 años en la parroquia y de acá se sale al colegio en donde se va a hacer una jornada durante toda la noche esperando la venida del Espíritu Santo. En el colegio, en la plaza, por las calles, es decir, durante toda la noche se van a hacer distintas actividades, dinámicas de grupo, juegos, canciones, por supuesto, la celebración de la Santa Misa también va a estar, no van a faltar los momentos de oración, esperando la venida del Espíritu Santo, que es Espíritu de vida, es Espíritu creador, es Espíritu de amor, es Espíritu realmente que colma nuestros corazones, nuestras vidas y nos eleva como personas. Y recuerden que a la medida que más nos acercamos a Dios, a veces menos y sin duda dependemos de las cosas de esta tierra. Esto, para que lo tengan en cuenta, se les pide a los que ya pasamos la edad o a los que no llegaron todavía a la edad de los 15 años, se les pide por favor su oración, que nos vayan acompañando con su oración. Y a los jóvenes, incentivarlos, el entorno, incentivar a nuestros jóvenes de 15 a 30 años para que participen. No hace falta una previa inscripción, si hace falta, si es bueno que vengan y compartir una noche distinta, llena de vida. Bueno, esto está todo a cargo de los sacerdotes más jóvenes de la comunidad y van a venir de todas las zonas del decanato. Viene gente de Pilar, de Frank, de San Jerónimo Norte y por supuesto de la gente de aquí. Creería que ninguna otra cosa más. Con respecto a la salud del Padre Juan José, ayer al menos me informaron gente que lo estaba visitando, que estaba de muy buen ánimo, sí un poco cansado, porque gracias a Dios ha ido mucha gente. Recuerden, el Padre Juan José está en el Hogar Sagrada Familia de San Jerónimo Norte. Es bueno que las personas que lo quieren y que hablan mucho de él y que les gustaría verlo, cada tanto lo vayan a visitar al hogar, Hogar Sagrada Familia, que era sobre calle Primero de Mayo, les puede decir al lado del Sanco, enfrente del Colegio de las Hermanas, pero no me pregunten más porque no sé bien bien la dirección, para la próxima se las consigo. Es decir, vayan a visitarlo que les va a agradar muchísimo a él y nos hace bien a todos. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.